Duro, estrella, 500 honrones garantizados, Miguel Sanón. Miguel, ¿cómo fue que tú aprendes a batear? Porque se ve como que tú has sido un veterano toda tu vida, como que tú te puedes despertar de una cama y te puedes tirar 90 millas por hora, 100 millas por hora, y tú, eso es como jugar sobol. Bueno, lo primero que te voy a decir, como siempre lo he dicho, gracias le doy a Dios y le pido a Dios cada día y por la gran oportunidad que Dios me ha brindado de estar aquí hoy en día. Todo va a base a mi trabajo, yo siempre trabajé fuerte hacia eso y gracias al Señor estoy aquí hoy en día y siempre he trabajado en todos los puntos débiles que he tenido, siempre lo he trabajado fuerte. Y oye, eso es algo que Dios le da a uno, es un don y estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado y siempre, cada día, cada turno, todo lo que pasa en mi vida, le doy gracias a Él. Miguel, mira, muchas veces nosotros te veímos en el documental lo mucho que San Pedro te aplaude a ti. ¿Cómo a qué edad tú sabías que tú podías manejar cualquier picheo de la granada? Bueno, yo siempre le dije a mi gente que después que yo filmara, yo iba a llegar a la granada a los tres años, con 19 años, 18 años. No puedo ser así porque Dios no lo quiso, pero como quiera sigo orgulloso y gracias le sigo dando a Él por eso. Y oye, es algo increíble lo que me ha pasado, pero solamente Dios sabe por qué estamos aquí y por todo lo que nos ha pasado, solamente Dios lo sabe y gracias le doy a Él por todo. Y ese espíritu de religión, de siempre tener a Dios adelante, ¿dónde fue que creció? Bueno, mi mamá siempre me ha dicho, y mi papá, y mi abuela, y todo, siempre me ha dicho que cuando yo le pido a Dios, Dios siempre le da lo bueno, el que es bueno con su madre y su padre, Dios siempre lo bendice. Y ese yo siempre he tenido, y como te digo, a mí siempre me ha gustado buscar de Cristo, porque esa es la salvación de todos nosotros, los seres humanos, y eso es algo que cuando tú eres creyente y confías, tienes fe en Dios, Dios todo lo puede. Y tú sabes que se te ve a ti la paz espiritual y la tranquilidad que tú tienes, que es como que tú vienes a jugar y tú gozas, tú vives tu juego y gozas tu juego. Sí, porque si tú te vas en eso, tú le escuchas el nombre y dices juego, y es un juego, tú no puedes dejar que ella juegue contigo si no tú jugar con ella. Porque cuando tú te pones presión en ti mismo, todo cambia, pero cuando tú te mantienes normal, tranquilo, observa cada cosa que pasa en el juego, eso te ayuda a aprender y a reconocer todo lo que está por suceder. Mira, hablando de un documental, que fue extraordinario, ¿no hubo alguna cosa negativa que quizás cuando tú subiste a filmarte, los otros no te decían, ah, tú vienes de San Pedro, y no hubo algo negativo y cosas así? Sabes, como te digo, hubo muchas personas que nunca me creyeron, como hubo muchas que sí me creyeron, sabes, gracias le doy a Fred, que está por aquí, Fred Guerrero, que él siempre creyó en mí y me dijo, tranquilo, que tú vas a filmar, que yo sé que tú tienes edad, y gracias a Dios, él me tuvo la oportunidad de filmarme con los mellizos, y oye, y estamos aquí, gracias al Señor. Y ahora, cuando tú vienes a Nueva York, y tú ves toda la gente que, ya ellos te conocen a ti, ya tú eres como un enllave de ellos, ¿cómo se siente tú venir a la casa de un oponente y ser el favorito aquí? Guau, te lo voy a decir, simple, eso es algo que Dios le da a uno, como, por decirte, respeto, la humildad, como yo me he preso a la persona, yo nunca le he puesto un perro a nadie, ni cualquier cosa que quieran de mí, si yo te da mi alcance, yo se lo puedo dar, eso es lo que me ayuda a que mi fanaticada me quiera más, y siempre, como te digo, siempre le voy a pedir a Dios, y le voy a seguir pidiendo cada día más, por cada minuto de vida, segundo, para estar en este mundo. Después que te filmaron a ti, y ahora mismo, ¿cómo está tu mamá? Ella está orgullosa también del documental, porque me imagino que ella también lo vio, ¿cuál ha sido la reacción de ella? Bueno, mi mamá siempre está orgullosa de mí, de todos mis hermanos, y a mi vieja siempre se lo digo, que gracias por todo lo que me ha dado, y cada cosa que yo consigo en béisbol, todo es para ella, porque ella fue la que me trajo hoy en día a este mundo, y mi Dios también. ¿Y el papá tuyo, cómo está? Ese también está bien, ese barraco, está en la casa, ya está. Hermano, tú eres un orgullo dominicano, y de verdad, hey, aparte del documental, cuando yo te había tenido un lugar para la primera vez, yo dije, wow, eso es 500 honrones garantizados en la liga, que todo lo que tienes que hacer es la buena salud, que Dios te bendiga de verdad. Gracias. Y el honor estar al lado tuyo, de verdad. Gracias, gracias. No te imagino. Gracias, hermano. Hoy con Sammy Sosa aquí en esta celebración que tienen de, te saltaron al Salón de la Fama Latino. Qué buenos tiempos aquí, yo te recuerdo Sammy, cuando íbamos a estar en la guagua, nos íbamos a los play, a todos los lugares, en aquellos tiempos cuando tú empezabas. No, no, tú siempre has estado con nosotros, gracias por invitarnos a tu programa, siempre he estado con nosotros, siempre feliz, muchas cosas que han pasado en el pasado y ahora uno vuelve y se junta y uno recuerda esos momentos, bueno, recordar el vivir. Y gracias a Dios, contento con todas las cosas que está sucediendo ahora de saltado al Salón de la Fama de la República Dominicana, muy contento. ¿Cómo te sientes en torno a eso de que se te haya escogido muy merecidamente para el Salón de la Fama Latino? Muy contento, como tú dices, muy merecidamente. Estoy orgulloso de lo que está sucediendo, estoy humildemente y seguir echando para adelante. Yo creo que lo que tú haces con buen corazón, después a la medida de los años, las cosas se van viendo los resultados y eso es lo que está sucediendo. ¿Saben qué estás haciendo en estos días? Bueno, nosotros tenemos dos compañías, yo tengo dos compañías, una en Panamá, que estamos construyendo 1.600 casas para la gente de bajos recursos y tengo otra de medicina. Entonces, ahí me mantengo tranquilo, ocupado. También tengo mis seis hijos, con mis señoras, tengo otra en la universidad y ahora los otros te lo vamos, y tengo la de calesí de dos, de tres años y Rolando de uno, o sea que me mantengo bien ocupadito. A propósito de eso, fuiste uno de los primeros peloteros en tener una fundación para ayudar a la niñez y a la gente de poseída en la República Dominicana y fuera de ello. Todavía la tengo, todavía nosotros estamos operando esa fundación. Todos los años hacemos muchas cosas interesantes en el país. Siempre nos mantenemos bajo perfil, pero gracias a Dios, ayudando fuertemente y siempre enfocados en las cosas que podemos hacer. Qué bueno, para Deportes Alberto Rodríguez en la República Dominicana y aquí, las cinco esquinas y la máquina deportiva, nosotros queremos que tú le mandes un gran saludo a la fanaticada y principalmente a esa fanaticada dominicana. Un gran saludo a nuestra fanaticada dominicana que siempre todos los años me ha seguido, me ha dado el apoyo y me ha hecho llegar donde quiero llegar. Contentísimo, que Dios me lo bendiga a todos y un abrazo bien grande. Sammy, qué bueno encontrarte, sabes que te queremos mucho. Muchas gracias, gracias a ustedes. Señor, gracias a ustedes.